Hola amigos, que tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, aquí nos encontramos con Chiquiribris el día de hoy. Así es, hola. Haciendo un experimento porque nunca hemos cocinado eso ustedes. Bueno, pues el día de hoy se nos antojaron unos ricos molletes o torrejas, no sé cómo. En el 10. Sí, no sé cómo se le llaman, ¿verdad ustedes? Entonces, ese es un platillo tradicional de aquí de Guatemala. Es que a veces le dicen mollete, van allí torrejo. Ajá. ¿Es igual, digo yo? Yo pienso que es igual. Este, yo he visto cómo se prepara. Ajá. Yo he visto cómo se prepara, pero nunca lo he hecho yo. Ajá. Entonces, hoy lo vamos a hacer. Algo, algo distiempo porque eso era para Semana Santa. Para todo amor, pero será la lucha que nunca. Entonces, vamos a sacar la poderosa, poderosa. Poderosa, una batallona. No, ya había la jugo, pero ahí la tengo en cajada. Ajá. Siempre la meto en la caja. Mucho polvo. Bueno, entonces, ustedes dirán que son molletes o torrejas porque tal vez ustedes son de otro país y nos conocen. Es pan dulce que se parte casi a la mitad, se le echa manjar en el medio, se envuelve de huevo, se pone a freír y luego se hace como el dulce, como un caramelo. Ajá. Eso es. Yo aquí estoy preparando lo que son el pan dulce. Ajá, el pan dulce. Le estoy quitando un poco. Y ahorita les voy a mostrar lo que está haciendo el chiquito. Lo buscando estas cosas. Lo bueno que este pan está así con el... Porosito. Porosito, ajá. Bueno, ahí está, mire. Ahí está el chiquito, ¿eh? Así lo está haciendo. Y esa es la tapadera. Ajá, entonces ella lo que le está haciendo como que quitándole un pedazo del centro para echarle el manjar. Y eso va por el perrito. Entonces yo aquí voy a batir el huevo. El huevo. Los huevos. Vean, vamos a batir unos cuatro, ¿verdad? O cinco. Bueno, que eso se pone bien... ¿Será que sube la yema? Sí, sube. Sí, va. Intente con dos... Bueno, entonces vamos a empezar. Yo casi no como batirlo porque, o sea, es raro que haga... Como así batida. Ahí está. Le vamos a poner estas cosas. Tal vez no sale volando, ¿luyo? Bueno, ya está. Y aquí tengo esto de que es para... Ah, para la yema. Ajá, con la yema y araclada. Vamos a ver. Vamos a partir. Ahí me da nervio el paquete. Lo huevo, porque siento que todo se mancha uno. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver cómo hace con la cosita. Primero le quito la cascadita. Primero le quito la cascadita. Y dice, mira ahí vos. ¿Cómo le hacemos aquí para que se vea? Esto traía la yema reventada, entonces va. Pobre la chiqui se la pone en la mano, mira. Sama manchaza de huevo. Sí, ya traía bien, Meli. Traía la yema reventada. Ay, no. Ya fracasamos. Ya. Voy a lavar. Y si ustedes vienen de qué comer. Ya que hago aquí, no. No, ya lo voy. Ay, no. Y si ustedes vean que con el manjar estábamos. Va de ver cómo lo hacíamos. Porque yo hacía manjar antes porque hacía rellenitos de plátano. Pero ahorita ya tenía tiempo de no hacer. Y estábamos haciendo una. Ustedes tocó, entonces vienen todos partidos porque venía la yema quebrada. Bueno, vamos a ver el otro. Ay, no. Es que a mí me da miedo quebrarlo. Pero si no es así, uno no aprende. Pobre la chiqui, hacen todo de huevo. Bueno, ahí está. Mmm, este viene igual. Ay, no, chiqui. ¿Qué? Este venía igual. Ay, no es nombre. Es que, mírame. Mira, ya monté todo. Ay, no, Emily. Ay, no. Sácame un papel. No, es que todos los huevos, ¿por qué vienen así, pues? Será que los batieron mucho cuando los bajaron. O sea, así como es aquí. ¿En serio la verdad, no? Me voy a secar. ¿Pasame un papel? Ay, yo doble le conté. Ay, no, ustedes. Esos huevos tienen todo. Voy a intentar, yo no yo. Por aquí lo voy. Pero hay que sacar esos huevos. A ver si va a salir. Ahora. Voy a montar la mano de huevo primero. Sí, yo igual me gusta, pero se me tira la otra. Vamos a enfocar, chiqui, para que ustedes vean bien. Pero no, la yema no viene quebrada. Pero la de la que yo saqué, sí. Ay, no, Emily. Toda llena de huevo, toda tu cosa hueva. Ah, yo digo que sí, se ve, ¿verdad que sí? Sí, se ve. Miren, se ve que viene quebrada la yema. Miren, ¿verdad que sí? Y ahora? Vamos a intentar. Ajá, miren, viene quebrada, miren. Ajá, ya se regó. ¿Y ahora? Todo se cae adentro. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Ay, no, miren ustedes. ¿Y si probamos con ese poco hue? Muy poco, ¿verdad? Nada, vamos a abrir otro de repente. No, que feo vienen ahora los huevos. Yo pienso que cuando, cuando los bajan, como estos los hemos comprado en la tienda o ustedes, entonces, entonces cuando los bajan, tal vez los angumbean mucho y ya vienen quebrados. Que feo porque uno así ya no puede batir bien. Sí. ¿Con cuánto he hecho ahí? Dos. Ah, con este que echemos. Sabes que andamos haciendo bien todo, todo doloroso a huevo. Entonces nos vamos a ir a lavar las manos. Fracasamos en la cocina. Miren, pero que diferente la yema. Viene como hundida, ¿verdad? Sí. ¿Miren este? Sí va. ¿Miren? Ah, sí. Solo falta que ahorita que al echarlo, a ver si está entero. ¿Y está entero? Sí, está entera. Se levantó ya. Ay, ay, se va. Ay, no, ¿qué haces de acá? Ay, no, ustedes. Somos un, un, como un cuarto en la cocina. No, como que eso no funciona. ¿Cuál? Esta cosita. Eso. Pero yo ahí colaba huevos, o sea, la clara y la yema. Qué raro. Ahí colaba, lo que pasa es que esa yema no sé cómo viene. Sí. Bueno, por lo menos ya salieron los tres, ¿eh? Sí, cabal. Con esto primero, Dios, va a funcionar. Batimos, a ver, cómo, qué ver, cómo, cómo lo haces. Ya está la batidora. ¿Esta está? Yo no quiero dar una batidora. Yo hago una servidora. Dale primero al número uno. Súbele. Súbele. Ahora empina esto un poquito, así, ¿ve? Para que sí, más fácil. Pero mira, pues, ¿qué? Hubiéramos hecho de una vez lo que son los panes. ¿Va? Yo hago los panes. Ajá, y ahí... Porque cuando ya está esto, solo vamos a echarlo. Ya hubo los panes, vamos a poner por aquí esto. Ajá. Ahora sí ya... Hay cosas que hacemos, ¿verdad? Pero lo bueno es que ya lo reímos. Bueno, yo voy a preparar los panes. Ajá. Solo como dos panes. Ajá. Aquí está el manjave. Cayó. ¿Verdad? Ya está el bonito. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, miren, que queda un bollo ahí. Queda de marrón. Está más fácil, ¿verdad? Sí. Está más fácil, ¿verdad? pero bueno, no se gana pero se vota usted si, cada vez si, esta bien ahí esta ya con el manjar y luego le colocamos la tapadera a ver cuándo es la tapadera a ver cuándo es la botonía de una vez a ver si, no es si que están haciendo si le contaran por lo que no están si le contaran un poco, no sabe yo a ver si le echan a tapar los abetos a ver cuándo es la tapadera a ver si por acá estábamos pero al menos estamos aprendiendo para la otra porque ya no va a salir para la otra yo nunca he hecho esto y yo, yo con mi cueva miraba como toro miraba pero ya hace tiempo cuando le dijeron el hoyo ya me olvidó como hace y con mi cueva yo también ya tienen como un jazo dentro ahorita vamos a poner aceite voy a poner un cartel grande para que quepan para que quepan esta me falta si o no ahorita nos vamos a poner a ver que pasa solo falta que me exploten las caras ay no entonces seamos negativas y felices bueno vamos a agregarle aceite pero tiene que ser bastante aceite si va si porque tiene que seguir bien ajá miren que puede ir ahí va más será más es que yo siempre he cocinado con poquitito aceite vaya así como usted lo ha hecho ok hagámoslo ahí estamos bueno ahora que esto va si vamos a dejar que se caliente un poquito vamos a grabar a la chiqui bueno ahorita ya estamos entonces vas a meter los pases o como si claro que si es que hoy no tenemos que irnos grave ustedes entonces nos esta costando un poquito si nada más no falta que vaya a quebrar todo lo peor jajaja ajá ajá ahí me falta ahí luego ya será que esta caliente yo digo que ya esta caliente miren chiquitos atentos ahí ve ya esta bueno todo tiene ma si ahorita se iba uno sin nada ajá 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 que puchy que preste ay no emely yo creo que ha da mucho ay no ya no aguanto la risa que mucho lo batiste mucho lo batí como usted no me dijo si usted emociona vos que ma hiciste dame como que pura manila ni un talo pones con la mano Con una paleta Pero así aprendemos Sinceramente es primera vez Ya para la próxima Por lo menos vamos a ver Como turrombos Yo digo que así hacen el turromba Así lo hacen pues Ay no, que van a decir nuestros amigos Yo no puedo muy cocinar Ay no, chique esto Ay no, yo me muero la risa Ay hasta la costilla me duele Ay no, sabes que mejor vamos a quebrar otro huevo ¿Qué? ¿Y lo vas a echar ahí? Sí, solo vamos a hacer eso Si no así van a salir, ¿verdad? Sí, porque miren Bueno, pues vamos a continuar Otro video Yo creo que mejor lo hubiera hecho con una Vamos a continuar en otro video Con el desastre que estamos haciendo Bueno, nos vemos Bendiciones